Conteo Esportsnomics Bienvenidos al Conteo Esportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos Eventos deportivos internacionales cancelados El coronavirus ha puesto en jaque al mundo entero y por ende a la industria deportiva con la suspensión de prácticamente toda actividad Pero a lo largo de la historia, ¿qué otros eventos deportivos se han visto cancelados? Suspendidos o pospuesto Número 5 Juegos Olímpicos de 1914 La edición 1914 de los Juegos Olímpicos iba a celebrarse en Berlín Pero la crisis que se vivía por la Primera Guerra Mundial hizo que el Comité Olímpico Internacional cancelara la máxima justa deportiva Número 4 Juegos Olímpicos de 1940 Originalmente estos Juegos se iban a celebrar en Tokio Pero dos años antes, Japón decidió renunciar a la sede porque la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo El evento fue cedido a Helsinki pero finalmente el COI también canceló esa edición y la siguiente que se iba a celebrar en 1944 en Londres Número 3 Juegos Olímpicos de Múnich 1972 Estos Juegos Olímpicos no se cancelaron pero sufrieron una suspensión de 36 horas tras el atentado terrorista efectuado en la Villa Olímpica en el que murieron 17 personas Las actividades se suspendieron por día y medio y posteriormente se reanudaron algo que en estos tiempos difícilmente sucedería Número 2 Mundial Femenil China 2003 La Copa Mundial de Fútbol Femenil del 2003 tenía como sede original a China pero la epidemia del SARS que azotó el continente asiático obligó a las autoridades y organizadores a moverlo de sede Finalmente, el Mundial Femenil fue en Estados Unidos país que tenía la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo de inmediato Número 1 Copa Africana de Naciones 2015 Marruecos era el país encargado de organizar la máxima competencia de fútbol de África pero el temor de los marroquíes a la propagación del ébola en su país obligó a que la Confederación Africana de Fútbol pensara en otra sede y por ello, Guinea Ecuatorial se encargó de ser sede del torneo pero Marruecos no fue invitado a esa edición no se fueran a contagiar Esto fue el Conteo Esportsnomics Sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega Conteo Esportsnomics ¡Gracias! 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 ¡Gracias!